Buenas a todos, estamos de vuelta con Kingdom Hearts 2.5 Final Mix, chicos, bienvenidos al siguiente capítulo. Bueno, ¿qué le ha pasado a Sora? ¿Por qué tiene tanta vida, tío? Es impresionante la vida que tiene, ¿verdad? Estando en modo maestro, pues... Mentira, no estamos en modo maestro, chicos, para empezar, ¿vale? Esto es... esta partida es otra diferente, ¿vale? Y bueno, este vídeo simplemente es para... digamos, estar relacionado con el platino del juego. Vamos a sacarlo en este mismo instante, chicos, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿esto qué tiene que ver con la partida que estáis viendo? Pues, muy simple. La partida ahora mismo está en modo principiante, ¿vale? Vemos que, bueno, Sora tiene nivel 60, cosa que antes, como ya sabéis, estaba al máximo, lo seguimos al máximo con el resto. Tenemos el tiempo de juego, 17 horas, como os he dicho, en modo principiante, pues, es el que está ahora mismo activo, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿por qué es esto? Pues, muy simple, vamos a ver, gracias a mi querida consola, mi querida Play 3, pues, vais a ver que... ¿Os acordáis? Vencimos a conciencia latente y el trofeo relacionado con conciencia latente es este. Y vemos que no está conseguido. Diréis, ¿qué cojones? ¿Por qué no está conseguido? Pues sí, buena pregunta, buena pregunta. Chicos, he intentado investigar por qué este trofeo me ha desaparecido, porque realmente ha sido así, como veis, no está conseguido. Y, bueno, es que me tocó bastante las narices, ¿no? Porque no, digamos, a base de investigar, pues, no di con ello. Con lo cual, tuve que empezarlo de nuevo, ¿vale? Para intentar vencer, pues, lo que es a conciencia latente, ¿vale? Es un coñazo porque solamente me quedaba, fijaros, este trofeo para sacar el platino. Y este trofeo estaba ya conseguido. Con lo cual, a mi consola se le ha ido la olla. Otra explicación no hay, porque este trofeo, como veis, está sin conseguir, ¿no? Es como si nunca hubiésemos vencido a conciencia latente. Pero, bueno, el caso es que en este capítulo, pues, vamos a intentar, en este mismo modo, modo principiante, vencerlo de nuevo, chicos. ¿Vale? En lugar de maestro, pues, en principiante. ¿Para qué cuesta menos? Y, de paso, esto también va a estar relacionado con un pequeño truco para que podáis vencer más fácilmente al tipijo este, ¿no? A conciencia latente. Que ya sabéis que es bestial, es durísimo este jefe, ¿vale? Pero con esta táctica que vamos a intentar hacer, pues, vamos a vencerlo muy rápido, chicos. Sin importar el nivel, sin importar el modo dificultad. Si es maestro, pues, también lo podéis vencer, ¿vale? Gracias a un fallo, a un bug, un glitch, como queráis decirlo, que el juego, bueno, pues, produce. Podemos ganar a conciencia latente, bueno, en poco tiempo, ¿no? Sin sufrir daños. Ahora veréis cómo es esto, chicos. Más cosas. Acerca de los trofeos. Pues, comentar también que, fijaros, me desaparecieron completamente estos dos trofeos. Este. El trofeo que recibimos por completar toda la historia de Ciudad de Halloween y Tierras del Reino. Con lo cual, ahora están conseguidos. Por eso, bueno, también quise conseguir estos dos trofeos. Pasando el juego desde el principio, pues, hasta, bueno, lo que es llegar aquí, ¿no? He vencido a Sephiroth, inclusive, por si fuera poco. Me ha costado, bueno, pues eso, imaginaros, 17 horas de nuevo. Eh, bueno, sin ser necesario, ¿no? Pasarlo otra vez. Pero bueno, como quería conseguir el platino, pues, me vi la obligación de empezarlo, chicos. En modo principiante, eso sí, para ir más rápido. Me salté todas las secuencias y demás para ir más rápido, pero bueno. El caso, esto sí que no estaba conseguido antes. Entonces, los tres últimos trofeos, vais a ver que son relacionados con la nave Gumi. No os preocupéis, que a pesar de que están conseguidos, en el siguiente capítulo os diré la forma más concreta, más fácil, más sencilla de sacar estos trofeos, chicos. Vale, nos pondremos manos a la obra con, bueno, el minjuego de los Gumi, de la nave Gumi. Vale, y sacaremos, bueno, pues, estos tres trofeos. Como veis, piloto de élite, maestro Gumi e ingeniero Gumi. Que, por cierto, la descripción, aprovecho ya para comentarlo, ¿vale? La descripción de estos trofeos es errónea, completamente. Pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos, chicos. Todo esto, ¿vale? Estos tres trofeos. Así que, vamos a por el platino, chicos. Vamos a ello. He dicho esto y he hecho esto. Vamos a por el platino. Bueno. Ni que decir, tiene que, si estáis en vuestra partida, para iniciar este gran truco, que vais a ver, contra conciencia latente. Necesitáis un par de cosas. Lo primero, el nivel no importa, como os he dicho. Si estáis en el 70, el 80, como si estáis en el 1, mismamente. Este truco es válido, ¿vale? Eso sí, tenéis que tener sí o sí ciertas habilidades, que son tres, en concreto, para que este truco, pues, pueda funcionar, chicos. Así que, vamos a ello. A ver, conciencia latente estaba en el salón de la piedra angular, ¿vale? Bueno. Acordaros que solamente aparece cuando completáis el juego, chicos. No al 100%. Simplemente con que completéis toda la historia, veáis las secuencias finales y demás, pues, os saltará, ¿vale? Eso sí, tenéis que tener antes todas las cerraduras selladas de todas las zonas. Porque si no, este tipo no aparece, ¿vale? Así que, bueno, empezamos. Vamos a ver. Habilidades, revisemos. Vamos a quitar todas, para empezar. Venga. A saco, con todas las habilidades. Las quitamos. A ver. Límite no es necesario, pero sí vamos a quitarlo también. Bueno. Habilidades de desarrollo, ninguna, prácticamente. Aquí las fusiones tampoco importan, ¿vale? Si estáis en un nivel bajo de fusiones, pues, tampoco importa. Pero, bueno, si las tenéis al nivel máximo, pues, mejor. Pero, bueno, en mi caso ya veis que no he subido en esta partida. En modo principiante, pues, todas las formas al nivel máximo. De hecho, voy a mostrarlo. ¿Qué cojones? Para que lo veáis. Fijaros. Valiente nivel 5. Sabia nivel 5. Suma nivel 3. Maestra nivel 7. Y final nivel 4. Esto lo quería hacer por mi cuenta, sinceramente. Pero, bueno. Invocar nivel 1. Ninguna invocación he utilizado en esta partida. He ido a lo rápido, así que, bueno. A ver. Seguimos. Habilidades importantes. Maestro de combos. Esto de combo más uno, fuera. Extra combo, muy importante. Y extra combo aéreo, también. Letal más, también, por supuesto. Y combo negativo. Activarla. No sé en qué nivel lo aprendí a solas. Si preguntáis qué nivel aprendía esta habilidad. Creo que era en el nivel 44, me parece. O en el 45. Pues ya la tendréis. Vale. En cierto modo, pues, entonces sí. Mínimo, tienes que tener un nivel de 45, 50 más o menos. Para que este truco pueda funcionar. Vale. Dado que esta habilidad es la clave para el truco. Chicos. Combo negativo. Pues sí. Tienes que tener, como mínimo, el nivel 50. 50 para arriba. Vale. Así que, a todas las demás, pues, quitarlas. Y ya está. Vale. Muy bien. Ahora, viene la parte más importante. Vamos a añadir otra habilidad más. Combo negativo. Gracias al arma que nos proporciona esta habilidad. Que es esta, como veis. Fenri. Vale. Que nos la daba Tifa. Acordaros por vencer a Sephiroth. En Vergel Radiante. Vale. Con lo cual, Sephiroth, bueno, también está vencido en este modo. Pero bueno, sí o sí, tienes que vencerle, chicos. Vale. Estáis en el modo que estéis. Maestro, principiante, en fin. Pues, le matáis. Conseguid las dos habilidades de combo negativo. Y ya tenemos el truco listo y hecho para hacer. Vamos a ver. El bug que se va a producir es... Bueno, gracias a esto. Fijaros. Ahora, a saltar. Vemos que Sora ejecuta el combo final. Me hay combo inicial, por así decirlo. El combo final, como veis. A saltar y pulsar X, pues, es este. Vale. Y este es el truco. Este es el fallo. Que ahora... Vamos a ver. Para que de conciencia latente, pues, se quede aquí como un poco aturdido, ¿no? Y no pueda reaccionar a los golpes. Y podamos aquí darle, bueno, infinitos golpes todo el tiempo sin tiempo de reacción, ¿no? Por así decirlo. Vamos a saltar esta secuencia. Y vamos a empezar. Lo que sí hay que tener cuidado, si estáis en modo maestro, intentando hacer este método, pues, tenéis que lograr justo atacarlo, ¿vale? Es decir, tenéis que esquivar los primeros golpes que nos dé, como es el caso. A ver. A ver ahora, vamos a ver. No ha salido, bueno. Ahora. Vale, fijaros. Saltando y atacando todo el rato. Tenemos que entrar una especie de bucle. Se queda un poco tonto. Y podemos aquí atacarle... Muchas veces hasta matarlo, ¿no? Si cabe. Así que vamos a ello. Hay que ser un poco rápido. Eso sí, ¿vale? Porque a la mínima... Se puede joder la cadena. El fallo, vamos. Vamos. Hay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé ni cómo le he matado, sinceramente, porque es la primera vez que le hago este truco, pero bueno, el matar así a conciencia latente, pero bueno, ha salido bien, todo perfecto, así que ya hemos conseguido lo que queríamos, el platino. Así que, nada más chicos, un saludo para todos, gracias, como siempre a los que me seguís y hasta la próxima.